¿En qué planazo? Piscina y después un hacer un kiwena. ¡Ay, sí! Que nos pide... Claro, tiene toda la razón, Inés. Nos está pidiendo Fernando Paso en directo desde Guadilla del Monte. Dice que se me están quemando los espetos y después van a estar muy secos. ¡A estas horas! ¡A estas horas! ¡Es un poco heavy! Por favor, enséñanos los espetos. ¡Comer los espetos! Vaya merendolas te pegas tú. Mírale, será posible. ¡Ay, ay, ay! A ver, conexión está pasando con Málaga en Guadilla del Monte. Así es, la especie de morir y pales. Y no me como la barca porque es de acero. Estoy a cambio, ya no son de madera, porque si no también me la deglutía. Estoy con Lázaro, que atención, es malagueño. De Málaga. Oye, un tío que se viene desde Málaga aquí en tipo freelance a hacer los espetos. A hacer los espetos. Bueno, ahora mismo que tenemos aquí, cuéntanos, las sardinas, omega 3 a tope. A tope, el calamar y la lubina. Y la lubina. Ah, sí, aquí le das... Bueno, y esto tiene su arte, por cierto. El palito que ven ustedes dentro de estos pescados, parte de ellos son de bambú. Bambú. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Es el más fuerte. Aguanta más. Aguanta más. Luego hay otros que son de acero. De acero. Bueno, y esto de venirte desde Málaga a hacer estas delicias aquí. Llevo ya cinco años. ¿Cinco años haciéndolas? Haciéndolas aquí. Bueno, como están riquísimas. Oye, Fernando. Fernando, yo voy a exportar las delicias malarias, divines. A ver, ¿qué tiene de especial el espeto que no sea hacer a la plancha unas sardinas o otro pescado? ¿Qué tiene de especial? Muy buena pregunta. Yo también me lo he preguntado. A ver, hacerlo esto en esta barca con leña, ¿qué tiene de diferente de hacerlo en casa? Primero que no montas un follón en casa de olor a pecado. A pecado. Porque la sardina deja, ¿no? Deja, deja, deja. Eso es. Tienes que venir a comer a hacer la sardina aquí. Y digo yo, y hacerlas aquí ahora en serio con la leña, ¿qué diferente tiene de hacerlas en nuestra sartén? Bueno, la diferencia es que no sale igual. No sale igual, no salen tan grasientes. Que va, que va, pierde la mucha grasa. Ay, amigo mío, además va escurriendo la grasa. Fijaos, vente por aquí, Lázaro. A ver, a ver. Y tal. Oye, ¿puede ser cualquier pescado? ¿Se puede hacer cualquier pescado así? Así están. Ahí están las gotitas de la grasita. Va cayendo ahí abajo y no te las comes engrasadas. ¿Se puede hacer qué tipo de pescaos? ¿Lo que hay aquí o algo más? No, no, se puede hacer más pescado, todo lo que pesca de cama. Y vamos ahora a ver si el resultado, que aquí lo tenemos emplatadito, ven aquí Lázaro. Porque Lázaro es un lujazo que venga una persona desde Málaga a hacer esto a una piscina pública municipal, en este caso la de Boadía del Monte, que uno viene de bañarse, se viene acá a comer. Por cierto, esto que tenemos aquí es un bodegón digno de velazque, de lujo, de degolla. Uy, a la alubina. Esto, al loro, esto es una sardina de Bilbao, tamaño Bilbao. Y aquí tenemos las sardinas que me voy a ir con Lázaro, nos vamos a ir hacia el salón. Vente Lázaro, porque fíjense, aquí a la derecha estamos en un complejo deportivo maravilloso público. Aquí tenemos padel, aquí tenemos... Pues no, porque se engrasa y luego la gente dice, es pista rápida. Es pista rápida. Es pista rápida. Ahí está. Mira, las pistas de tenis, aquí el padel vacías. Están en la piscina. Claro, porque estamos hablando de un sitio, es un centro deportivo muy zen, que ya os lo digo, que no lo conoce mucha gente y los que vienen aquí disfrutan de ello. Estamos en Marbella. Estamos en Marbella. Estamos en Marbella, creo. Muchísimas gracias. ¿A vosotros? Mira, mira, atención que nos metimos hacia el interior. Salón climatizado. Estamos, les vuelvo a repetir, en la piscina pública de Boadía. Os estéis quedando alucinadas ahí, eh, todas. Esa es una paella mixta que hacemos aquí nosotros. Los espetos de Lázaro. Los espetos de Lázaro, que parece que estamos en Málaga. Y esto sería una presa, un secreto ibérico y un chuletón. Croquetas que se lo dejamos serrano. Y ese tomate, por favor. Un tomatito de la huerta. Muy ligerito. Ah, tomate de huerta, directamente. ¿Son precios populares, Fernando, dice Marta? Bueno, efectivamente, muy buena pregunta. ¿Son precios populares? Hombre, la verdad que relación calidad-precio está muy bien. Por ejemplo, ¿qué vale un platito de...? Pues no lo tengo muy seguro. Lázaro, ¿qué vale? 10 euros. 10 euros. Ah, 10 euros estas sardinas maravillosas. Las sardinas sí, pero... ¿Y qué me estás diciendo? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que vale esta...? El trato de jaipaella vale 12 euros por ración. Pero vamos, las raciones son generosas. Estamos ya salivando, ya lo puedo entender. Estamos en fresquito. Admíren el lugar, eh. Estas son estupendas, hace buen tiempo. La comida buena, ¿qué más queréis? Y aquí nos despido. Miren, 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 miren. Fernando. La piscina al fondo. Hola, mira. Dice Carmen Alcaide, dice, con razón son tan caros los pisos en Boadilla, porque tiene muchos servicios. Claro, y esto se paga. Hombre, claro, luego tienes una piscina pública que parece privada y con ese bosque y eso es todo, madre mía. Pues sí se vale la pena, es rentable. Es que, Lázaro... En el gimnasio y en todo lo demás. Yo creo que le han gustado más los espetos. ¿Qué dice? Así es, aquí puedes venir a hacer deporte por un precio muy módico. Hay bonos para la gente que está aquí en la piscina que pertenece al municipio. Sí, también para las personas empadronadas y familia numerosa. Y familia numerosa, que estamos diciendo que es uno de los centros públicos más bonitos, no de Madrid, que hay en toda España. Eso lo dicen las páginas web. Una pasada. Primero le voy a pedir a Carmen dinero para un chalete aquí en Boadilla y luego yo pago los espetos. ¿Te parece, Carmen? Yo de momento me voy empadronando. Oye, iremos allí una noche a cenar. Las amigas de la mesa, de tertulia. Un sitio maravilloso. Aquí estamos, en Boadilla del Monte. Lázaro, muchas gracias por venir desde Málaga a hacernos estas cosas tan bonitas y tan ricas. Bueno, yo prefiero estar en Málaga, también te lo digo. No, no, yo prefiero estar aquí. Toma, mira, yo prefiero estar aquí. Aquí les dejo, en Boadilla del Monte. Maravilloso. Oye, felicidades y un abrazo. De verdad, estamos descubriendo un Madrid muy apetecible para él.